Green Potion presenta Que bonito eh, muy bonito Mago, muy buenas mis padres y sus nenas Y bienvenidos a esta pequeña demo Que bueno pues Os va a sorprender pero es el juego de un youtuber Vale, el juego Estáis, bueno, digo yo que me Creo por así decirlo porque yo le veo De vez en cuando, está inspirado La mascota del youtuber Y en este caso se llama Pepe el Mago, por eso Mago ¿No? El título, vamos a empezar, vamos a ver que tal está Porque tiene buena pinta, tiene muy buena pinta Tengo que decirlo Os dejaré también abajo en la caja De descripción, vale, el link A su canal por si queréis verlo porque Es un tío que tiene, tiene calidad Tiene calidad Tops y todas esas cosas, mucha calidad Es un tío que sabe de juegos O sea, literal, se nota ¿Quiere hacer una hamburguesa reina con una reina? ¿En serio? Ese continente Continente estrella, eh Es un payaso el Mago ¡Oh! A ver cuánto dura la demo, por cierto Oh, se la ha ganado Parece que al Mago le importan Tres pepinos, ¿no? Vale, pero ¿No te da la sensación de que se va? Ahora sí, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Me han secuestrado la novia! Vale, eh El tutorial Perfecto Anda un poco Anda un poco lento, ¿no? Vale, con esto pego Vale, pego Vale ¿Qué boton era? ¿En serio? ¿Tengo...? ¿Cómo? ¿Tengo que pegar para correr? Oh Pero no salta tanto Pero que no salta tanto, eh ¿Sabéis lo que digo? ¡Que no salta tanto! Oye Ah, vale, vale Que es doble salto ¡Joder! Yo estaba diciendo No salta Vale, vale Que nada Que tengo doble salto Vale Cuando reboto Tengo doble salto Soy tonto ¡Papara, para, 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 para! ¡Bua! Que, que... Que mítico, ¿no? La paradera del té La paradera del té Uno, uno Eso será vida, seguramente Siempre lo hago Porque nunca se sabe Cuando te pueden La vida Ya la veo Cuál es Tiene mucho, eh Tiene estilo el juego, eh Será dinero, a ver Ah, amigo Vale, vale, vale Que tengo que matarlas saltándoles encima Bueno, primero les paralizo Y luego un salto por encima Vale, vale, vale Está muy bien diseñado, me está gustando el diseño, eh Eh Vaya ¿Y cómo llego a él? Eh, 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 eh ¿Somos tontos? Soy tonto, ¿verdad? Me van a matar en un juego de niños Como bien dicen Vale Es una demo Tampoco voy a ir a por el 100%, solo voy a Eso es vida, seguro Perfecto Es que me tengo que acostumbrar al doble salto No me estoy acostumbrando ¿Y eso? ¡He matado al perro! Vaya El checkpoint Vale, vida, vida ¿Y eso qué será? ¿Dinero puede ser? ¿O para puntuación? ¿Me puedo ahogar? Hijo de puta No lo he visto venir Ah, pues Da también como estos círculos ¡No! Hombre, eh, está O sea Tiene buena idea El hecho de ¿Esto qué es? Eh, el hecho de De que tienes doble salto Pero solo En caso De que los hechices Y saltes encima Si no, no tienes doble salto Y eso La mecánica está bien Pensada Eso me ha gustado Eso me está gustando Porque no es saltar doble Todo el rato Pero bueno Aquí por ejemplo Ahora no puedo saltar No puedo llegar a eso Es muy colorido Tiene un buen pixel art Vale, la historia va a ser simple Pero tampoco es que importe, ¿no? ¿What? Tampoco es que me importe La historia, ¿no? Digo yo ¿Y este? Este es la tienda, ¿no? ¿Cómo? Musicalía Ah, para comprar música, ¿no? Entonces Ahora la vamos a probar Me he ido Pues ya no he probado La estoy enfadado ¿Qué cojones? ¿What? ¿Y yo? ¡Hostia! No me esperaba esto, tú No me esperaba esto Qué guapo, ¿no? O sea, bueno Guapo en ese A mí me gusta Vale, y así Voy un poco más lento Si me quedo con el agua Me moriré, ¿no? A la primera No es Pensé que no llegaba Es que claro Yo no le puedo dar hacia alante Va hacia delante el solo Ah, podría haber saltado Soy el gilipollas Todas esas estrellitas para mí. ¡Corre, mago! ¡Corre! ¡Corre, Pepe! ¡Me estoy mareando! ¡No, no, no! Muy mal. ¿Vale? Lo vamos a llamar Pepe, no lo vamos a llamar mago, ¿eh? Lo vamos a llamar Pepe. ¿Por qué Pepe? Porque el youtuber se llama Pepe, ¿vale? Pepe el mago. Bueno, dudo mucho que se llame Pepe igual realmente, ¿no? Pero bueno, es igual. ¡Me da igual! Pepe. Me ha gustado, no me esperaba eso yo, ¿eh? ¿Hora del té con Slimo? Un jefe. ¿Un jefe ya? Bueno, podría ser, ¿no? Guante. Es un mapa, ¿no? Va, espera. Ahora. ¡Ah! Pero me ahogo yo. ¿Habrá tiempo para ahogarse o...? Hijo de tu puta madre. ¡No los veo, tío! Salen justo cuando estás muy cerca. Casi normal que me coma la... ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No vale! Cae un círculo. ¡Ah! No me jodas que no encuentras, que son solo tres golpes. Pensaba que era... Vale, iba a decir, no empezaré con una vida, ¿no? Me parecía un poco falso en todo, ¿eh? Estos, estos. A estos los odio, tío, porque... Aparecen cuando les da la jodida gana, tío. Que les ves, ahora les veo, pero... Pero, joder, macho. Aparecen cuando quieren. Bien. ¡Yepi! Bien eso. No he visto que podía ir por arriba. Tuve a caer, ¿no? Me imaginaba. ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad! Perfecto. Nos quitamos a ese del medio. Nos quitamos a este del medio. Fuera. ¡Ah! Igual ahora puedo ir... ¡Eh! Puedo ir para atrás. ¡Ah! Pero no lo tanto. Justo el checkpoint, ¿eh? No quedaba mucho para el checkpoint, tío. Hola, perrete. ¿Por qué un perro me quiere matar? Pregunta el mío. ¡Mierda! ¡Ajá! Te había visto, chaval. Perfecto. ¡No llega! Te veo que haber apurado más. ¿Ya está? No, jefe. ¡Slime, boss! ¡Hijo de tu madre! No me vi el salto. ¡Eh! No, no, no me lo voy a venir. No me lo voy a venir. O sea... ¿Mi magia no le hace nada o qué pasa ahí? ¿Tengo que saltar encima de su cabeza? O sea, ¿no puedo usar magia? Voy rápido, ¿eh? No perdemos tiempo. Bastante tiempo he perdido ya. Bastante tiempo he perdido ya. Me imagino que le tendré que saltar encima, pero... Pero yo pensaba que le podía paralizar con la magia. Cosa que veo que no. No se le puede paralizar. Ahora sí. ¿Serán tres golpes? ¿La magia del tres? ¡Bujones! ¡Eh, eh! Te he saltado encima, ¿eh? No. Vale, eh... A ver. Es como los jefes de aquella, ¿no? Que no tienen su complejidad en ese sentido. ¿Eso qué es? Eso me va a hacer daño. Hay una caja ahí, por cierto. ¿Qué coño es esto? Es un boss espectacular. ¡Hostia! Vale, vale, lo pillo. Como un minijuego de estos. Eh, pues me ha gustado. Me ha gustado el minijuego. ¿Qué pasa si lo hago? Yo quiero hacerlo, quiero hacerlo. ¿Qué pasa si lo hago? Vamos a hacerlo. ¡No, no, 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 no! Bueno, vale, vale. Este lo hago. Espera, mira, no llego. ¡Dale! ¿Y esto? ¿Será dinero? O sea, hay como pantallitas especiales con dinero. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me mola, ¿eh? ¡Ah, puedo correr! Perfecto. Si lo íbamos a ver, le he dado a correr antes. Vamos a hacer otra pantallita. Vamos a hacer otra pantallita. Vamos a hacer tres, ¿vale? Tres, para la feción. Vamos a ir por abajo. Me ha engañado. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, Pedrín! Mierda. ¿Por qué me pega si ahora eres bueno, cabrón? Esto me he pegado por el móvil ahora. Me hace gracia la cara de cabroncete que tiene. Iba a decir, no llega. Vida, broma. Solo uno de vida, pero... Bueno. ¡Oh, vida! ¿Habrá cosas ocultas? También. Se me olvida que puedo correr, pero tengo que disparar y luego ir para adelante. O sea... No sé si me explico. Vale. Aquí sí. Aquí sí que hace lo que pensé que hacía antes. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un secreto. Vale. Aquí hay vida. Que no me sirve para nada, porque ya tenía toda la vida, pero... Oye, vida gratis. No me la vi venir, ¿eh? Qué justo, macho. ¡Eh! ¡Perro! Pues... Pues... ¿Qué quiero que os diga? Tiene buena... Tiene buena idea. Tiene buena idea. ¿Se puede seguir para adelante? ¿Ese es el boss? ¿Y esto qué es? Carrera contra... A ver... Igual me hago toda la demo, ¿eh? ¡Dale, Pepe! ¡Dale! Vale. En un momento tengo que ir por arriba. Eh... Muy bien. Ah, por aquí. Aquí alcanzamos. ¡No! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo hemos adelantado. En algún momento nos pillará, pero... ¿Qué? No valen las... Muy mala suerte, ¿eh? No valen las estacas, tío. Para... Adelantar, ¿o qué pasa? ¡Que ya le tengo ahí! ¡Pepe! ¡Pepe, hermano! ¿Por qué se pone enfadado cuando... Cuando... ¡No! Muy justo. Literalmente. ¡Corre! Oye, ¿qué tan largo es la zona? ¿No supone que debería de ser un poco más corta para las siguientes? ¡Ay, ay, ay! Sabía yo que en algún momento me le va a la joder. ¡Sí! ¡Oh, está triste! Ah, bueno, claro. Me darán... Me darán dinero. Lógicamente. Jefe. ¿What? ¡Ha comprao! ¡Ha comprao un mercenario! ¿Qué cojones? ¡Oh, va! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Iba a decir! ¡Qué cojones! ¡Hay que hacer! ¡No! ¡No, mierda! ¡Pepe! ¡Me he equivocado! ¡Perdona! ¡Me he metido una bomba! Vale, no puedo saltar encima del sombrero. O sea... Solo puede ser encima de él. ¿Y antes por qué ha fallado el sombrero? ¡Me hace clara! ¡Venga, vas a tirar el sombrero! ¿Antes os habéis fijado que el sombrero falló? ¡No vale! ¡Tenías que saltar, pedazo perro! Ahora me agacho. ¡Tú! ¡Dios! ¡Casi la cago! ¡Ah! ¡Tío, me sombrero! ¡A que no me digas el sombrero! Falso, tío, falso. O sea... Muy falso, ¿eh? ¡Falsete eres! ¡No! ¡Me quería rascar el pecho! Eres muy falso, ¿lo sabes? Eres falsísimo. ¡Eres igual! ¡Falso! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Lejón! ¡Tíramelo! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡No! ¡Ah! Oye, tú, la pistolita... ¿Sabes que hace daño la vida real? Puede matar a gente, ¿no? Puede matar a gente. Puedes hacer mucho daño a las personas con eso. Yo te recomendaría no... Mira, el gorrito no pasa nada. Porque el gorrito... Le tienes un gorro a alguien y bueno, pues nada. Pero... Le tiras... Oye, que le disparas a... ¡Eh! Oye, que te estoy... Que te estoy hablando. Que no hay... ¡Qué buena leche! ¡Que no dispares a nada! ¿Tú me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, amigo? Tírame sombrerito. ¡Ojo! ¡No! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Está parado, eh! ¡Mía, mía! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¿Pero me tira el gorrito o no me tira el gorrito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! Supongo que aquí la demo acabará, ¿no? Digo yo que acabará. ¿No acaba aquí la demo? Vale, a ver. Vale, ha sonado que el mando se ha desconectado. Yo voy a acabar aquí la demo, ¿vale? Porque tampoco la quiero hacer muy larga y... Me está gustando y supongo que la demo... La demo será que te deja totalmente todo el juego, pero claro, como pone que no se graba al salir, eso quiere decir que tendréis que volver a empezar. Bueno, a mí me gusta, me recuerda mucho a eso, no sé cuántas pantallas será o si la demo tiene final, pero la verdad que está... El juego está, o sea, el juego está bien, o sea, a mí me gusta, me... Tiene colorido, es la idea de un youtuber... No sé si es exactamente la idea de un youtuber, porque el youtuber tiene ayuda para hacer este juego, pero me mola bastante, recordad. Pepe el Mago, aquí en la caja es en la... Aquí abajo, en la descripción, vais a tener su enlace, el enlace al Steam, ¿vale? No lo estoy promocionando ni nada, simplemente que lo estoy... He jugado la demo y sé que es de un youtuber, y me gusta el youtuber, por eso lo digo, ¿vale? Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós. Adiós.